hoy es un vídeo que es un poquito diferente a lo que hacemos habitualmente porque no estoy fuera probando una moto sino que estoy en mi despacho y lo que tengo delante es una caja que ya está abierta porque no me podía resistir pero que os voy a enseñar el contenido para que tampoco podáis resistir vosotros a lo que hay dentro y es que la cosa si va de motos pero de motos un poquito más pequeña la cosa va de montar con nuestras propias manos y os lo dice una tía que es muy manazas la moto de valentino rossi de 2016 porque alta ya ha sacado un coleccionable con el que vamos a recibir en cada número de una a tres piezas de la moto de valentino y la podremos construir nosotros mismos en cada este es el primer número y viene el cadenado superior que ya es súper chulo no tengo muy clara si esta es la moto de 2016 con los alerones o sin los alerones porque valentino la puso los alerones y no se acaba de sentir cómodo y los ponía los quitaba y estuvo estuvo con varios cadenados los expertos en moto gp seguro que sabéis mejor yo juraría que los alerones en el caso de que estén vendrán en los cadenados laterales en cada número recibimos la pieza y los fascículos en los fascículos lo que nos explica es por un lado cómo construirlo es decir cómo montar estas piezas y por otro la vida y todos los grandes premios victorias caídas etcétera etcétera que tuvo valentino rossi desde su llegada a moto gp seas o no sea rosista la colección es una pasada porque montas una moto que es bastante grande aquí os pone las medidas también y valentino rossi es uno de los grandes del motociclismo del mundo con lo que saber al detalle toda su vida es algo muy chulo muy muy chulo como suscribiros tenéis el link porque super largo y no os lo puedo poner por aquí en la casilla de información pero además si cuando rellenes vuestros datos ponéis en el código promocional promo moteras y sólo si ponéis el código promocional promo motera si no lo ponéis no lo vais a recibir vais a poder recibir antes del 20 de octubre el caballito de valentino rossi que mola un montón con la moto de 2009 tenéis el link para suscribiros a la cole debajo en la casita de información también os pongo un link que os lleva a la web y allí tenéis un post donde explicó en detalle de que va esta colección las piezas y los fascículos cómo conseguirlo etcétera etcétera y si queréis conseguir el caballito de valentino rossi tenéis sólo hasta el 20 de octubre y tenéis que poner dentro del código promocional promo moteras si no habéis ser promocional de las que os va a hacer con poquito bueno yo creo que el último coleccionable que hice fue unos cromos de no sé si eran de la lulu no me acuerdo lo que sí que me acuerdo es que me faltaban muy poquitos dos tres y amaría a mis padres pero los tenía consumidos porque les hice dar un montón de vueltas para conseguir los cromos y me hace muchísima ilusión haberme suscrito a esta colección y montar algo yo que soy muy manaza así que no monto ni los vuelve de ikea pues montar una moto además aprenderé cómo van las piezas y bueno es muy chulo muy chulo espero que os guste la promo espero que os suscribáis y que hagáis conmigo la colección entera que me mandéis fotos con las distintas piezas que vais montando en el dos y en el dos y en el fascículo os viene información de las piezas que vienen en los siguientes números en el fascículo 2 nos viene la rueda y el guardabarros delantero y en el fascículo 3 el depósito y la herramienta para para atornillarlo creo que la moto que montamos no lleva los anhelones bueno el caso tenéis toda la información en la casilla de información de debajo tenéis que poner código promocional de promo moteras y sólo conseguiréis el caballito de valentino rossi este caballito de valentino rossi si os suscribís poniendo el código promocional de promo moteras antes del 20 de octubre pasada esta fecha ya no hay caballito así que no despistéis y suscribiros ya que el caballito mola un montón vale espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente en el próximo vídeo Gracias por ver el video.